La Secretaría de Gobierno del Estado de Veracruz, a través de la Dirección General de Registro Civil, capacita a sus 212 oficiales en materia de inscripción de las actas e inconsistencias presentadas, con la finalidad de brindar un servicio eficaz y oportuno a la población. Durante la inauguración, el subsecretario de Gobierno, Genaro Mejía de la Merced, expresó La capacitación y la actualización permanente son herramientas necesarias para garantizar a los ciudadanos servicios con personal capacitado, incidiendo en la condición jurídica que en todo momento debe caracterizar cada documento que expide el registro civil. Por mencionar solo algunos, también estuvo presente la encargada del área de capacitación del Registro Civil Nacional de Población e Identidad Personal, Guillermina Santiago Rodríguez, y el titular de la Dirección General de Registro Civil, Fernando Sánchez García, quien señaló El propósito, compañeras y compañeras, es que estemos así, generando comunicación, identificación, que hablemos el mismo idioma, adelante de trabajar con dinamismo, de buena fe y privilegiando nuestros procedimientos y mecanismos internos, mejorarlos, eficientarlos.